En las cantinas pierdo mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y pena No me abandoné, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y yo a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo no he querido seguirte en ningún mal Y ni tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipuesta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, solo me queda llorar mi sufrimiento En las cantinas pierdo mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Y yo le dije con suplicas y pena No me abandone, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Dios de querer como el que sabe amar Y ya capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Yo no he querido seguirte en ningún mal Y ni tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo, ay, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipuesta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, ay, solo me queda llorar mi sufrimiento